de las polémicas fotomultas. Ojo con esto, la Procuraduría le dio cinco días a las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali para explicar lo que está pasando con los comparendos de las polémicas fotomultas. Entretanto, en siete meses de funcionamiento, las cámaras salvavidas aquí en Bogotá han impuesto más de 60 mil infracciones a conductores. La gran mayoría de ellas por exceso de velocidad. Coincidencialmente, hace un año la Corte Constitucional advirtió que estos dispositivos de fotodetección debían identificar plenamente al infractor y no sólo imponer la multa al dueño del carro. Escuchemos lo que dijo en su momento quien era el presidente de la Corte y además autor de esa sentencia, de ese fallo, Alejandro Linares. Pues el sistema de fotomultas debe identificar quién comete la infracción. En otras palabras, tal como lo señala el artículo primero de la ley 1843, es muy importante identificar a través de la tecnología quién es quien comete la infracción. No se puede imponer una responsabilidad sancionatoria sobre una persona que no ha cometido la falta. Repasemos rápidamente lo que ha mostrado en siete meses de operación las cámaras salvavidas en Bogotá. Se han impuesto en total, a través de esos mecanismos de fotodetección, 75 mil 463 multas. Las cámaras salvavidas impusieron el 83.5%, 63 mil 26 multas. Ahora, fíjense ustedes en estos datos. Hubo una reducción vial del 45% en el 2020, por las razones que ya conocemos ligadas a la pandemia. Hay cámaras salvavidas, 72 en Bogotá, en 41 cruces viales. Y de las convencionales, de las de antes, 37. Y miren ustedes cuáles son las infracciones más comunes. El exceso de velocidad está en el top. En cabeza la lista, 61 mil 163, transitar por sitios restringidos, 6 mil 139, no respetar el paso de peatones, 5 mil 903, conducir sin SOAT, 1 mil 49, no tener al día la revisión técnico-mecánica, 647. Veamos qué pasa con los conductores que están lidiando hoy por hoy con algunas de estas multas. Juan Camilo Torres nos tiene a esta hora de la mañana, Cortés nos tiene el reporte. Juan Camilo. Juan Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues miren, nos encontramos con algunas denuncias que dicen las personas que le pusieron la multa por exceso de velocidad, pero que ellos inclusive no están seguros si fueron los que estaban conduciendo en ese momento el carro. En otras denuncias también hay la queja de que en Bogotá falta mucha señalización del límite de velocidad en las calles. Estas fueron las denuncias que nos encontramos. Me contaron y me estoy en desacuerdo porque fue con cámara y esas cámaras no saben quién va conduciendo. Aparte de eso, en la ciudad se falta mucha señalización del límite de velocidad. Fui sancionado por las cámaras de control de velocidad que están ubicadas por toda la ciudad. Esta medida se me hace injusto debido a que no reconoce el rostro de la persona que va conduciendo. Por otra parte, los límites máximos son exagerados para las vías en las que están ubicadas. Por lo tanto, estas cámaras no se han cumplido su función, que es ayudar a la ciudadanía, sino por el contrario, perjudicándonos. Tenemos un problema es por la velocidad en la autopista, cosa que pienso yo que la autopista es unos carriles muy reducidos para que pongan esa velocidad a 50 kilómetros, ya que la ciudad mantiene congestionada todos los días y hay cámaras que están ocultas que nosotros los conductores no lo podemos ver. También hay denuncias de el límite de velocidad que hay en calles que los conductores dicen que se puede ir a mucha más velocidad. Mire, estamos desde la Secretaría de Movilidad y nos hemos encontrado con toda clase de denuncias, no solo de las fotomultas. Señora, ¿cuál es su nombre y cuál es su denuncia? La ley de Fonseca, sí. Mira, lo que pasa es que ellos ahorita por la pandemia aprovechan, se aprovechan del ciudadano para asignar las citas para venir a sacar un carro de patios, lo inmovilizan un viernes y le ponen miles de trabas a uno. O sea, mi papá vino el viernes a sacar la cita y le dijeron que no, que porque tenía pico y cédula se las agendaban hasta hoy. El carro está desde el 17, 18, 19, 20, 21 y hoy 22, ya son seis días de patios y los cobros de los patios son altamente elevados. Esto es un negocio realmente, esto es un negocio y esto es... O sea, hay que denunciar esto porque están abusando de nosotros los ciudadanos. Esto hay que denunciarlo y eso es un negocio finito. En los patios también hay un negocio terrible por cada cosa, por un cambio de una llanta te cobran 10 mil pesos. Y quién sabe que ahorita qué trabas nos irán a poner para no alcanzar a sacar el carro hoy para otro día más de patios. Muchas gracias. Todo el gusto. Mire, hay otra, nos encontramos más temprano con una señora de la tercera edad en discapacidad. Mire, tiene vino, llamó tres veces a la Secretaría de Movilidad y no le dieron la exención del pico y placa que estaba exigiendo. Y tuvo que venir en plena pandemia acá a la Secretaría de Movilidad a hacer el trámite. La denuncia, las personas lo que piden es que la Secretaría de Movilidad sea un poco más ágil con los trámites que tiene por las infracciones y también por el tema de los pico y placas. Juan Diego. Y ese drama es, lo saben muy bien los colombianos, los capitalinos, el pan de cada día, 61 mil 163 multas por exceso de velocidad. Eso plantea varios interrogantes. El primero de ellos, ¿falta cultura ciudadana entre los conductores? Segundo, ¿hay en este momento realmente acatamiento de la decisión y del fallo de la Corte Constitucional donde se debe identificar plenamente al infractor y no ponerle la multa única y exclusivamente al dueño del carro, como ocurría de acuerdo con la ley? En fin, vamos a analizar este tema con dos personas con dos miradas. Uno de ellos es Darío Hidalgo, experto en movilidad y quien ha estado detrás de todos estos temas. Darío, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Juan Diego. Pues oyendo las denuncias, pues lo que falta es un poco de información y comunicación. El exceso de velocidad es el principal factor de riesgo en la ciudad en este momento. Ya disminuimos otros factores de riesgo como consumir el alcohol y conducir. Ya casi no hay ese tipo de infracciones, pero el exceso de velocidad para una fracción de los bogotanos, menos del 20%, sigue siendo parte de su manera de conducir. No son todos los bogotanos. A la mayoría de los bogotanos realmente no hay ningún problema porque la mayoría de los bogotanos cumplen los límites de velocidad. Son solo aquellos que por descuido, por imprudencia, exceden la velocidad. Las cámaras están perfectamente señalizadas y en caso de que no sean el conductor, existe un debido proceso para que puedan impugnarlas muy. De acuerdo. Ya vamos a ver cómo se está cumpliendo ese debido proceso que usted señala, Darío. Pero también permítame presentar a esta hora de la mañana a Maraclara Aname, quien es concejal de la Alianza Verde aquí en Bogotá. Y nos acompaña hasta ahora. Concejal, qué gusto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Diego. Muy buenos días para ti, para todos los televidentes y a Darío también un saludo especial. Una sencilla y simple regla para que podamos tener mucho tiempo en este debate. Si suena la campana, quiere decir que vayamos redondeando. Son 40, 50 segundos de tiempo para cada respuesta. ¿Les parece bien? Muy bien, excelente. Darío. ¿Me escucha? Darío. Sí, pues el tema, el tema pues es un tema que nos toca progresar, pero realmente las cámaras son un elemento efectivo para reducir la siniestralidad. El año pasado la ciudad de Bogotá redujo más que el resto del país como parte de las medidas de todo el programa de visión cero. En todo el país, la siniestralidad por menor utilización de los vehículos por motivo de la pandemia se redujo en 17% y en Bogotá se redujo en 22%. Esa es una indicación de que las cámaras y los otros elementos de visión cero Bogotá están funcionando y están mejorando la vida de los bogotanos. Hay que mejorar esos procesos de comunicación, de información y para los que consideren que las multas están mal puestas, el debido proceso para que puedan reclamar. Pero realmente eliminar las cámaras es tener más muertos. Sí, listo Darío. Por lo visto tenemos problemas de comunicación, pero concejal, ¿usted cómo analiza esto? ¿Hay negocio detrás de estas fotomultas, más de 60 mil impuestas en apenas siete meses a los conductores? ¿Hay falta de cultura ciudadana? ¿Se está o no respetando la sentencia de la Corte Constitucional? Bueno, Juan Diego, evidentemente si vemos las cifras por más de 75 mil multas en los ciudadanos, evidentemente hay una falta de cultura ciudadana, la cultura ciudadana facilita la convivencia y cuando vemos que aún hay personas que tienen sus multas por exceso de velocidad y demás factores que inciden en la convivencia con las demás personas, aquí estamos frente a una cifra que nos demuestra que hace falta, por ejemplo, más campañas de cultura ciudadana. Si vamos a las fotomultas, pues tenemos que el exceso de velocidad es la primera causa de las multas y desafortunadamente vemos que no hay una campaña incisiva en este aspecto, a pesar que ha sido una apuesta de la alcaldesa Claudia López el tema de disminuir los siniestros viales. Esto pues no se ve reflejado en la práctica porque no tenemos unas campañas en las cuales se ayuden a concientizar al otro al respeto de la vida de los demás. Hay que informar, hay que tener más pedagogía, partiendo además que no hay información siquiera del fallo de la Corte Constitucional. Claro, ha dicho hoy la Procuraduría General de la Nación lo siguiente, que le da cinco días a las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali para que expliquen lo que viene sucediendo con las fotomultas. Bueno, la pregunta es, ¿realmente se está cumpliendo el fallo, la decisión de la Corte Constitucional o no? Darío. Yo más, pues las alcaldías explicarán este tema, pero yo creo que no deberíamos poner excusas para los infractores, no deberíamos poner excusas para las personas que incumplen las normas básicas de calidad de vida y de respeto a los demás. Y en ese sentido, en ese sentido, pues es muy importante que se mejore ese tema de cultura ciudadana, como bien dice la concejal, pero que no terminemos sin este instrumento que está efectivamente ayudando a que se reduzcan las muertes en la ciudad. Quitar las cámaras es aumentar las muertes. ¿En qué proporción disminuyeron las muertes, según usted, gracias a estas cámaras? Pues en Bogotá tenemos un 5% más, es decir, 22% de reducción frente a las otras capitales del país, donde solo se redujo en 17% la mortalidad durante el año 2020. Es decir, en Bogotá estamos haciendo algunas cosas que otras capitales no están haciendo y una de ellas es tener las cámaras salvavidas y pues realmente es una medida que ha probado a nivel global ser muy, muy efectiva y aquí en Bogotá pues nos está demostrando también su impacto. Quitar las cámaras por temas puramente de procedimiento legal es poner más muertos en las calles de Bogotá. Claro, pero también hay que contextualizar y decir que el año pasado hubo una reducción ostensible de tráfico por la pandemia. Concejal, ¿usted cree que realmente debe prevalecer el castigo antes que la prevención? Bueno, por supuesto quisiéramos que la prevención fuera la regla general, pero desafortunadamente pues para prevenir los siniestros viales y demás, pues debe haber una sanción a aquellas personas que no estén respetando la vida de los demás con el exceso de velocidad y demás. Yo creo además que para el tema puntual del fallo de la Corte en cuanto a la identificación de cada persona y la eliminación de la responsabilidad solidaria entre el dueño del vehículo y quien cometió la infracción, tendríamos que mirar cada caso específicamente para mirar la legalidad de las multas que se han puesto por los fotocomparendos. De esta forma, pues considero que hay que revisar muy bien el fallo, pero no podemos tampoco quitarle la fuerza de las fotomultas. Lo que sí tenemos es que identificar quién cometió la infracción efectivamente y para eso pues la Secretaría de Movilidad ha dispuesto algunos pasos específicamente. Yo creo que son necesarias para también prevenir desafortunadamente a algunos ciudadanos. Si no son vigilados en el tiempo específico, pues no se ven con la obligación de cumplir las normas. Esto nos va a ayudar a disminuir, a generar un poco de conciencia, por supuesto, en cuanto a la disminución de infracciones y demás, pero hay que trabajar de la mano la prevención y el castigo en aquellos casos de los infractores. Déjenme mostrarles lo que pasa en otras ciudades frente a este tema. Por ejemplo, en Medellín, Sebastián Palacio se dio la tarea de averiguarlo y aquí nos tiene el reporte. Sebastián, ¿qué se encontró? Mire, Juan Diego, estamos desde las afueras de la Secretaría de Movilidad de Medellín y yo quiero que ustedes observen la siguiente imagen, que yo creo que lo explica todo. Miren la cantidad de personas a esta hora aquí tratando de ingresar a la Secretaría de Movilidad para solucionar algún trámite relacionado precisamente con infracciones, en su mayoría. Pero llama la atención especialmente el tema de las fotomultas. Aquí hemos hecho un pequeño sondeo, vamos a hablar con la gente. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Alberto Ruiz. Don Alberto, aquí con el licenciamiento social, contémosle a los televidentes cuál es su situación. Venga, abramos un poco el documento para que Diego, nuestro camarógrafo, vaya mostrando. ¿Le llegó una fotomulta? ¿Qué fecha? El 22 de diciembre por Pico y Placa en la Cámara Vía, Túnel de Occidente, sector El Ubito. O sea, ya saliendo de Medellín. Ya saliendo de Medellín. ¿Usted es el dueño o no es el dueño del vehículo? No, yo soy un conductor del vehículo. ¿A quién le llegó la fotomulta? Es decir, ¿a nombre de quién está la sanción? Llegó a la nombre del propietario del vehículo. O sea, ¿en este caso le tocaría al propietario prácticamente, según eso, ante las autoridades pagar el comparendo? Sí, señor. ¿Y usted era el que iba conduciendo? Yo era el que iba conduciendo. ¿Qué más dice el documento? ¿Que incluso le iban a inmovilizar? No. Según este documento, dice que todo vehículo en Pico y Placa debe ser inmovilizado. A mí en ningún momento me retuvieron ni me guardaron el carro en los patios del tránsito. Vale, muchas gracias. Pero no solamente es el caso de él, por aquí también estábamos hablando. ¿Cuál es su nombre? Luis Fernando García. Buenos días. Luis Fernando, lo veíamos un poco molesto ahorita. ¿Qué fue lo que pasó con su fotomulta? Hombre, me llegó una fotomulta que tuve en junio del 2019. Y me la reportaron en noviembre del 2017 del 2019. Y esta es la hora de cobrar. Y fuera de eso tengo intereses sobre ella. ¿Cuál fue la fotomulta? El cese de velocidad en el alto de las palmas. Esa cámara, creo que todo el mundo en el alto de las palmas le tiene miedo. Porque usted va manejando y pasa una moto y se le cobran a usted la multa. Entonces, están, mejor dicho, no están, es un boleteo que llamamos nosotros. Muchas gracias. Como él, son muchas las historias. Escuchemos también el caso de otro ciudadano que hace pocos minutos nos encontramos aquí a las afueras de la Secretaría de Movilidad. El problema que tengo actualmente es que fui a diligenciar un trámite de tránsito. Y pues me entero de que tengo dos fotomultas del año pasado en pandemia del 3 de julio, aproximadamente, el 3 de julio, por un valor de 1.300.000. Me encuentro aquí a ver qué solución le doy a eso, porque pues fue en pandemia y tengo que pagar algo que no lo realicé yo realmente. Entonces, espero si de pronto tránsito hay algún descuento para poder realizar y solucionar ese tema. ¿Le va a tocar pagar algo que usted no dice? Sí, señor, lastimosamente es así. Siete de la mañana, 49 minutos, eso es lo que buscan muchas personas. Después de ese dolor de cabeza de recibir la noticia, pues tratan de buscar algún descuento. En total, en Medellín hay 40 cámaras de fotodetención. Y según la Secretaría de Movilidad, cada ciudadano tiene derecho, pues ni más faltaba diría uno, después del comparendo, venir a luchar con las autoridades y ante, en este caso, las autoridades competentes para determinar si hubo o no una infracción por parte de la persona sancionada. Ahí está parte de la discusión y del debate. ¿Por qué casi un año después, Darío, concejal, de la decisión de la Corte Constitucional de decirle a Autoridad de Movilidad de Tránsito, usted debe demostrar la presunción de culpabilidad del infractor y no el ciudadano debe demostrar su inocencia? ¿Por qué vemos estas filas un año después? La Corte le dijo al Congreso, legisle, reglamentelo, y eso no ha ocurrido. Y mientras tanto, siguen ocurriendo escenas como esa. ¿Por qué, concejal? Bueno, aquí en primer lugar se debe garantizar el debido proceso en estas actuaciones. La Corte ha sido muy clara y ha hecho falta pedagogía, por supuesto, e ilustrar a los infractores. La Secretaría de Movilidad da algunas opciones. Por ejemplo, pues en primer lugar se notifica a la persona de la multa. Y hay dos opciones. Uno, aceptar que la infracción imputada sí se estableció y se cometió por la persona que iba manejando. Y en segunda instancia, en caso de no ser la persona que se encontraba conduciendo el vehículo, pues al momento de notificarse y al momento de acudir a las instancias pertinentes, pues se le da la oportunidad que la persona manifieste que no fue. Hay que tener en cuenta que tampoco se puede obligar a la persona, porque esto ya es un tema constitucional, que declare contra su cónyuge, contra su padre, su hijo y demás. Pero sí hay que revisar que los medios probatorios deben ser los adecuados. Y la carga de la prueba va a reposar, por supuesto, en quien acusa en esta instancia. Esto lo que nos lleva a entender es que ha hecho falta más bien esa información. Ya la Corte ha sido muy clara en materia que no podemos responsabilizar al dueño del vehículo solidariamente con el infractor, pero ha hecho falta información. Yo sí creo que esto es un tema que debemos utilizar los diferentes medios de comunicación, las redes sociales, todas las instancias, para que podamos también demostrar y podamos informar a las personas cómo es el trámite específicamente, porque muchas personas, por el afán de tener un pasisal, y demás, pagan multas que no son de ello. Pero si es el ciudadano, el conductor, el que tiene que ir a decir que no fue él, se cae de su peso el punto suyo, que plantea que la responsabilidad de la carga de la prueba recae sobre la autoridad de tránsito y no sobre el ciudadano. ¿Usted qué opina, Darío? Sí, desafortunadamente... Pues yo no soy abogado, yo pienso que esos mecanismos terminan protegiendo a los infractores. Por supuesto que ojalá sea justa la ley que la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte tramiten ante el Congreso o los propios congresistas tramiten ante el Congreso un ajuste para que exista plena claridad sobre esto, como dijo uno de las personas en el fallo de la Corte, uno de los magistrados, porque realmente al buscar mecanismos mecanismos puramente legales podemos estar protegiendo a la minoría que son infractores. La mayoría de los ciudadanos en las ciudades del país cumplen las normas de tráfico y unos pocos que no lo hacen pues buscan mecanismos para no cumplirlas y al final terminamos protegiendo a los infractores y poniendo en riesgo la vida de ellos mismos y de todos los demás. Ojalá ese ajuste legal se dé pronto, pero que no terminemos nosotros por cuenta de este tema puramente legal sin este instrumento que es importantísimo para proteger la vida. ¿Qué opina usted, concejal? Sí, de acuerdo. Realmente aquí lo que estamos es en un tema netamente jurídico, pero sí necesitamos que hayan unas cámaras que efectivamente se identifiquen quién va manejando. Hay multas que se ponen no solo por las fotomultas que vemos en los diferentes lugares de nuestra ciudad, sino por autoridades de tránsito y demás. Esas, por supuesto, son válidas porque se identifica plenamente quién va manejando. Pero requerimos que realmente en un contrato de casi 40 mil millones de pesos hayan unas cámaras que realmente tengan una identificación biométrica y del rostro de la persona que va conduciendo específicamente. Porque si no va a pasar esto, casos injustos en los que la persona que no cometió la infracción, por el afán de realizar algún trámite con su vehículo, debe pagar la multa que no cometió. Pero no deberíamos dar ejemplo, respetar la Constitución y acoger lo que dice la Corte Constitucional. Darío, gústenos o no nos guste. Sí, pues la Constitución también habla del respeto a la vida, la integridad de las personas y son principios también constitucionales. Las cámaras salvavidas están contribuyendo a preservar ese principio constitucional de respeto a la vida y por eso deben seguir siendo puestas en funcionamiento y utilizadas como un instrumento de gestión de la seguridad vial. Ojalá esa aclaración vial legal se dé. Existen muchas otras partes del mundo, de manera que los ciudadanos tengan también esa garantía de identificación en el tema del procedimiento legal. Pero que no por un procedimiento legal terminemos nosotros sin un instrumento tan importante para ayudar en la seguridad vial en las ciudades colombianas. ¿Algo que quiera usted agregar, concejal? ¿Alguna conclusión? Bueno, por lo visto... Hola, ¿se me fue el audio? ¿Ahí no me oye? 7.55 minutos de la mañana, ahí están, pues un debate que por supuesto seguirá dando que hablar mientras el Congreso de la República y el mismo gobierno, a través del Ministerio de Transporte, no le pongan en la aceleradora la reglamentación que ha dicho deben hacer las autoridades competentes, tanto legislativas como ejecutivas, para definir cuáles son las auténticas reglas de juego al momento de usar estos dispositivos de las...